¡Listo! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿Te acuerdas? Esa es la casa del 4, ¿no? No, del segundo... Ah, sí, cierto. Pero... ¿Era de madera? ¡Uy! No, era una construcción de madera. No, era de piedra, más bien. ¿Quién sabe? Pero sí era de piedra. No sabemos de concreto, ¿no? ¿Quién va a hacer una estructura así de madera? ¡Ah, la puta! ¡Uy! ¡Qué recuerdos! A SW Vale, ya sabes cómo va el pedo. Ah, vete a la muñe. Con el Space te pone la máscara y en la parte de abajo, pues ahí te pone. Yo te doy un consejo. Ve, selecciona esas dos... ¡Ah, sí, cierto! ¡Reparta bien a este pop-it! También se checa tus alrededores, también. De alrededor de tuyos. Uh. No, no, cuando estén en cerca. Es como jugar el segundo juego. Imagina que estás jugando la quinta noche de Final Fantasy 2. Por así decirlo. Put, put, put. Te va a matar. ¡Ay, wey! ¡Ay, cabrón! Put, 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 put. No, put. ¡No, no, no, no! No, maldita, estás jodiendo. Te digo, se está poniendo... No, la música. No, ya. No, ya. Ya. Ya, Poppets va... Va, 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 va... Va a violarnos. Puta madre, y no podemos evitarlo de ninguna manera, ya. ¡Ah! Su puta madre, ya sabía. Bien. Vale, no está Foxy. Es que me preocupa más Foxy y Poppet. Porque esos son... Y también Ballon Boy. Porque esos son los más rotísimos. Alguien está en la ventilación. ¡Ah! ¡Ballon Boy! ¡Ballon Boy! ¡No, no, no! En tu cámara. ¡Ah! En... ¡No! ¡No! ¡Hijo de su pinche madre, wey! O sea, que me queda nada más... Estoy bien nervioso, wey. Estoy muy nervioso de la madre. ¡Hijo de su madre! Ya, era hora. No me acuerdo si se te bajó automáticamente la cámara o no. Sí, lo hace automático. Ah, vale. Igual que el segundo, ¿no? No, en el segundo sí tenías que hacerlo tú. Ajá. Hala. Espera, ¿y Foxy? Me hay pedo, me hay pedo. Checa Foxy, ¿por mientras? ¡Oh, oh, oh! ¡No! 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 ¡La caja, la caja! ¡Hijo de puta, no! ¡La caja! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡No, hombre! ¡Venta la ñonga! ¡Hijo de su...! ¡No, ya! ¡Es en serio! ¡Ah, matanos! ¡Put! ¡Ah, te digo qué! ¡Hijo de su ñonga! ¡Te digo! Así me pasó lo mismo cuando estuve haciendo el directo. ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, rudo! ¡Ot! ¡No! ¡No, pero Balloon Boy puede estar en la ventilación! ¡Sí! ¡Lo peor! ¡Ah, checa los ductos! ¡Ah, no! ¡Pero te raparon el wey a este pe... ¡A este wey a este pe... ¡No me da mal tiempo! ¡No me da tiempo! ¡Ya! ¡No, ya! ¡Ya está abriendo! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hombre! ¡Vaya hasta la ñonga! ¡Así! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos bien! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ese trabo! ¡Ay! ¡Cosa! ¿Qué pedo? Yo, yo uniga, what the fuck ¿Se bugeó? ¿Qué pedo? No manches, ¿qué demonios? No ¿Eh? ¡Oh! Ahí viene la siguiente parte del juego Te toca mangle, buena suerte Buena suerte Te voy a darte un consejo aquí, rápido Eh, busca mangle las cámaras Si escuchas algo fuera de las cámaras O sea, si escuchas, porque mangle puede romperte las cámaras Y así nunca la vas a, ah, ni si nunca la vas a ver Ya se están yendo todos Si escuchas que uno de esos pajaritos se está escuchándose Ponte una máscara ¿Qué es eso? No escucha, escucha Ah, es un endo, sí, claro Y si escuchas que está en el pasillo O si escuchas que esos pájaros están ahí Ilumínalos No dejes No dejes que ella te atrape Solo Mierda, ¿pero qué hago? Ahorita vas a verlo Búscalo rápido en las cámaras Ya no importa Poppe Poppe ya no va a estar, gracias a Dios Ya se, ya se Solo será Mierda, ya no tenemos batería Ay, 100% No te preocupes Si perdemos Si perderon No hay que repetir todo de nuevo Tan solo de esa parte Es nuestro checkpoint Así que, gracias a Dios No más que con mangle No le vayas a picarle a la vez cuando terminemos No, bien, espérate No, espérate Para asegurarlo Ahí está Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Uy, ahí está Ahí está ¿Qué hay que hacer ahí? Tenías que iluminarla muchas veces Como Foxy Igual como Foxy Búscala ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tranquilo, tranquilo Si escuchas Si escuchas unos pajaritos Por si aparecen Ponte la máscara ¿En serio? Sí ¿Ves? Su puta madre Te digo Siempre Siempre ponte La maldita máscara Siempre ponte La checa Ok Eso no tienen problema Espera ¿Qué? Ahí Mira Ahí está ¿Y estos pájaros? ¿Qué chingadas algo con esto? No te preocupes Eso no te van a molestar Solo asegúrate Espera Ponte la máscara Si escuchaste ese Más o menos Bueno Eso significa que los pájaros Están por ahí Dios ¿Qué horas son? ¿Qué es esto? Los tres Ahora sí Ahora sí Ya vienen los hardcore ¿Qué pasa? Pájaro Máscara Máscara Digo máscara Cuando te A su mierda Eso ya no es un pájaro Mira Cuando hagan eso Yo te diré Máscara ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ilumíralo Ilumíralo Tranquilo, tranquilo No te va a hacer nada Porque si escuchas Ese sonido Ilumina al frente ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Y por qué me está pidiendo Un alerta? Máscara Máscara Ilumina Ahora ve Busca ¿Qué es esto? ¿Y por qué me marca Una alerta? Busca No sé No sé qué significa Checa la Máscara Dios mío Ilumina Y si ve Y si va Y si Máscara Mierda, mierda Es que no entiendo Qué está pasando Yo tampoco No entiendo Yo nomás Solo vi Que los consejos Eran Y si Máscara ¿Cuánto tiempo Falta? No sé Son las Cinco Cinco creo Vuelta 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 ¿Pero dónde está? No sé La advertencia ¿Qué significa esa máscara? Aquí está Aquí está Iluminación Se fue la ventilación Se fue la ventilación No No tengo batería 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 A huevo Buena No No te daño Y nada de batería Lo hicieron a propósito Los malditos A ver Espérate Hay que saber No le piques a nada Nunca vi el final A ver cómo termina Ok Déjame entrar Déjame entrar ¿No? Sí Ok Espacio Ah cabrón Se reinició Ay las drogas Las drogas Sabía que no tenía que salir En la noche Ok A ver A ver No ya sabe que está de regreso Mi cuerpo Pulver La está buscando ¿Qué dice? Por favor Oh ¿Qué pasó? Oh shit Es el fantasma Es el fantasma bro A ver ¿Qué dice? Ok El pequeño ¿Qué? La pequeña marioneta O sea que todo el rato De ¡Hala! Ay güey ¿Qué le dijo? ¿Qué le está diciendo? Dile a los suscriptores ¿Qué le está diciendo? Ya que eres el experto Es que dice de que Cuando acabe con nuestro A mi compañero El Paul El Paul Nos va a ir por nosotros Porque somos una marioneta Según lo que dice Y que nos va a destruir La cabeza así Oh damn ¿Qué dice? ¿Qué le hace? ¿Cómo? ¿Qué te hace pensar De que te voy a permitir De deshacerte De mi espíritu ahora? Esto Oh Está hecho Está hecho ya Después de cinco años Júnior Volvió a reabrir Si les ha encantado Esta increíble serie De fans Of Raze Júnior A pesar de que La terminó Mi compañero El Rodogenio También los dejaré Su canal En la descripción Suscríbanse Dejen su hermoso like Y nos vemos Para el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!